Música Me di cuenta que la investigación me gustaba bastante Tuve un periodo en Italia, en Perugia Después tuve un periodo también en Ferrara Música A finales de 2010 hiciéramos la spin-off Entonces ahí fue un cambio importante en mi vida Porque pasé del mundo académico al mundo más comercial Música Conseguí un programa, un contrato de Ramos y Cajal del Ministerio Para que los investigadores que estaban fuera de España Después de un periodo postdoctoral con ligero éxito pudieran retornar Desde el punto de vista de investigadores es una parte muy atractiva Porque siempre está desarrollando cosas nuevas Música Desarrollar la parte de IMAD de aquí en Donada Y generar un producto que se comercializará también desde aquí Para el diagnóstico de mutaciones relacionadas con el cáncer Y de enfermedades infecciosas con nuestra tecnología Nos permite sobre todo desarrollar kit de diagnóstico de bajo coste Sin necesidad de tener unos equipos muy avanzados Música Si es cierto que tienes que estar preparado para eso Para salir de tu zona de confort Saber lo que te gustaría ser o hacer Y entonces tengo la sensación de que inconscientemente Tomas los caminos para llegar a ese punto Música Es una patente que está concedida actualmente en Estados Unidos En China, en Europa y en distintas otras regiones Esto que estamos desarrollando cuando llega al mercado Va a aportar cosas que ninguna otra tecnología puede hacer Música 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 Música